Mi nombre es Juan Carlos Sontiveros y la compañía La Marca se llama Milenco. Si algo bueno nos ha dejado la pandemia es sacar lo mejor de todos nosotros. La innovación, la solidaridad y las ganas de salir adelante son el reflejo de lo que están hechas las empresas guanajuatenses. Ejemplo de ello es Milenco, una empresa que nació en febrero del 2018 de la mano de Juan Carlos Sontiveros. Apostando desde un inicio por el comercio digital sin dejar de lado la calidad y la tradición en la elaboración de su calzado. Como lo comentaba iniciamos en febrero del 2018 y desde un inicio del proyecto siempre se visualizó que fuera un e-commerce. Ya que tiempo atrás ya estaba toda esa tendencia y es lo que visualizamos, trabajar sobre ese canal de venta. Hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, hablamos de una tienda en línea. Con el respaldo de la insignia marca Guanajuato, desde enero del 2019 Juan Carlos ha impreso en sus productos bienestar, durabilidad y versatilidad. Sin embargo, la contingencia sanitaria provocó que sus ventas cayeran hasta en un 60%. No obstante, esto no fue impedimento para que, desde su trinchera, pudiera aportar al combate del COVID-19 con la iniciativa Adopta los Pies de un Héroe. Sí, en abril trabajamos con esa iniciativa, una iniciativa de amigos realmente, el cual me invitaron al proyecto, se me hizo muy interesante. La iniciativa se llamó Adopta los Pies de un Héroe. Adopta los Pies de un Héroe. El mecanismo fue conseguir donadores entre familiares, amigos, los amigos de los amigos para poder regalar un par de zapatos a gente que estaba trabajando en el sector salud, específicamente en el área COVID. Fue alrededor entre 50 y 80 pares lo que se envió. Esta primera campaña fue hecha en el Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México. Fue algo que incluso en lo personal nos tocó llevar y nos tocó entregar. Con todo y riesgo, ahí andábamos en el hospital entregando el calzado con mucho gusto. Sí, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy peculiar, ya que fue un viaje relámpago, ida y vuelta. Y bueno, pues vámonos temprano. Llegamos al hospital, nos dieron acceso. Casi, casi nos metieron hasta la cocina. Fue algo muy padre porque la gente se sorprendió que nos vieron llegar con zapatos, con una lista de nombres de personas. Y bueno, al final entregamos el par a la persona que estaba en lista y fue muy grato recibirlos. La gente muy agradecida porque pensamos en ellos. Ellos en su momento, a pesar de todo el esfuerzo que estaban haciendo y todo el riesgo, pues por ahí comentaban que estaban un poquito rezagados y bueno, y eso fue una bucanada de aliento para ellos para seguir en esa lucha diaria y en ese riesgo que la verdad, no solo ellos, sino sus familias también, vamos corriendo ese tema. Fue algo muy, muy bonito. Y aunque esta pandemia no ha terminado y empresas como Milenco comienzan a recuperarse poco a poco, Juan Carlos tiene muy claro que los retos que el COVID-19 trajo han llegado para quedarse. Claro, pues lo primero es que hay que seguir hasta el final. Realmente son tiempos difíciles, pero creo que es momento de unir fuerzas. Es momento de unir ideas, es momento de compartir. Hay veces nos cuesta el dar a conocer lo que hacemos, el decir nuestros secretos, pero realmente no. Realmente creo que esa no es la solución. Cuando compartamos, cuando colaboremos, cuando formemos alianzas o hasta sociedades, creo que esa es la forma de la que podemos crecer en equipo, en conjunto. Con información e imágenes de Jorge Rodríguez, TV4 Noticias. ¡Gracias!